Hola bendiciones, ¿cómo están todos? Qué bueno poder entrar en este día hasta sus hogares. Estamos el día de hoy listos para aprender en el discipulado. Hoy me acompaña mi gran amigo Eric Cordero. Eric, bienvenido al discipulado. Pues qué gusto estar de nuevo de vuelta más por acá con usted y con todos los que nos acompañan. De verdad esperamos que ese tiempo sea de gran bendición. Así como Dios nos habla a nosotros, que también les puede hablar a ustedes a través de esa enseñanza que vamos a tener hoy. Que hoy hay un tema, Pastor, que es súper importante, súper interesante. Tremendo, tremendo. Les comento nada más un poquito. El discipulado fue un programa que tuvimos hace tiempo atrás, en el tiempo de pandemia que habíamos abierto, pero ahora el Espíritu de Dios nos ha puesto en el corazón volver a abrirlo para que podamos aprender bastante, bastante por medio de la palabra y por este medio. Así es. Y justamente ahora usted mencionaba, el Espíritu Santo nos permitió abrir. Y ese es justamente el tema que vamos a conversar el día de hoy, sobre el Espíritu Santo. Pastor, un tema que, si bien es cierto, no se habla, se escucha mucho de mencionar. Hay mucho, mucho conflicto, hay mucha confusión sobre el Espíritu Santo. Incluso uno, no sé si a ustedes les pasa, pero incluso uno viene de una costumbre de, ¿cómo decirlo? Una costumbre, básicamente, de decir Espíritu Santo, de hablar con el Espíritu Santo. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo, Pastor? Así es. Y eso es lo que vamos a conversar un poquito el día de hoy. Así es. Evidentemente, el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, de lo que nosotros como cristianos, de la doctrina de la Trinidad, conocemos. Pero, ¿realmente quién es? Estudiando un poco, Pastor, sobre esto, menciona una, o se entiende que hay una palabra hebrea, que es ruak. El ruak. El ruak. El soplo. Tiene una pronunciación así media extraña, era ruak, ¿verdad? Y es justamente eso, como usted bien lo menciona, es el soplo, o incluso se menciona también que es el aliento. El aliento de Dios, sí, Señor. E incluso en algunos diccionarios que hemos encontrado, se le denomina una energía, un poder incluso. Y aquí hay algo muy interesante, Pastor, que hemos encontrado en muchas iglesias, y en muchos cristianos, que justamente se ve al Espíritu Santo como si fuera simplemente una energía. Sí, mira, y eso es un gran peligro. Aparte que es algo que está sumamente mal, es un gran peligro, porque cuando nosotros vemos al Espíritu de Dios como una energía, o como un poder, ¿verdad? Entonces, tratamos de usarlo a nuestro favor, y como a nosotros nos convence, ¿verdad? O sea, tratamos de manejarlo nosotros. El Espíritu Santo no se puede manejar. Sí, incluso he escuchado de personas que quizás no lo digan abiertamente, pero incluso ven, Pastor, al Espíritu Santo como algo incluso místico. Sí. Algo que, mira, ocupó un estado de concentración, ¿verdad? Ocupó tener, no sé, un ambiente para que Él venga, para que Él me escuche. Y es básicamente un tema místico, y no nos damos cuenta que eso, en lugar de ser una persona con la cual yo pueda entablar una conversación, una relación, se volvió al final en algo místico. Es que uno de los detalles es exactamente eso, que no lo vemos como persona, sino como algo místico, ¿verdad? Y yo creo que nos ha pasado a todos. Bueno, a mí me pasó en su momento, a mí me pasó, hasta que uno va conociéndolo un poquito más a Él, pensar que tengo que estar en una atmósfera tremenda de unción para poder sentir un poquito al Espíritu Santo. No, al Espíritu Santo yo puedo estar lavando trastes y sentir la presencia. Eso que usted menciona es súper, súper interesante. Siempre, o una gran mayoría de los creyentes de la iglesia en general, creen que el Espíritu Santo se derrama simplemente en un servicio dominical o en un culto de adoración. Cuando el Espíritu Santo realmente está en cada momento de nuestra vida, en todo momento. Es impresionante, pero cuando lo llamamos a Él, donde sea, Él se manifiesta. Es cierto. Si lo conocemos, si lo buscamos, en el lugar donde uno esté, donde sea, Él se manifiesta. Es cierto. A modo de ejemplo, que no sé si ustedes habrán escuchado, en algún momento algún cristiano, algún familiar de ustedes que conozca de Cristo ha dicho, mira, hoy sí sentí al Espíritu Santo, hoy una llenura del Espíritu Santo, hoy sí lo sentí. Ay, ay, ay. Y qué curioso, porque es justamente cuando estamos, como mencionaba antes, o en un culto o en un servicio dominical, pero no nos percatamos de que el hecho de que te levantaras en la mañana con alegría, con gozo, que pudieras dar una sonrisa, es parte de la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Parte de la influencia. Y consideramos, encasillamos, Pastor, y ese es el peligro de esto. Encasillamos al Espíritu Santo en cuatro paredes, y nos damos cuenta de que el Espíritu Santo influye, nos inspira día a día y en cada momento. Sí, y una de las consecuencias de encasillar al Espíritu Santo es que le quitamos poder. Porque Él nos da poder para sanar, para libertar, para tener gozo. Pero cuando lo encasillamos en un lugar, entonces le quitamos el poder al Espíritu Santo. Es cierto, es cierto. Y no mencionamos que le quitamos poder en función de que Él pierda el poder. No, nosotros. Sino que nosotros, como tal, ¿verdad? De hecho, en el libro de Génesis, menciona, al puro inicio de la Biblia, menciona que Dios creó, en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total y las tenibles cubrían el abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y es interesante porque desde el inicio, o sea, Él siempre ha existido. Siempre. Y no es un tema, pastor, no es un tema tampoco que nosotros recibimos al Espíritu Santo luego de caminar en Cristo por mucho tiempo. No, usted recibió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo entró en su vida en el momento que usted decidió abrir su corazón y decir, Señor, te recibo como Señor. Así es. Dos cosas muy importantes ahí. Primero hablabas de que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Hay que entender que el Espíritu de Dios siempre está en movimiento. Él nunca está estático. Él siempre está en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que Él siempre está trabajando. Así es. Él siempre está haciendo. Él siempre está creando. Él siempre nos está hablando. Nos está guiando. Nos está dirigiendo por dónde tenemos que ir. El problema es que cuando nosotros lo vemos como una fuerza o lo encasillamos en un lugar, pues ahí es donde yo te digo que le restringimos el poder a Él. Totalmente, totalmente. Y si le parece, pastor, y a todas las personas que nos ven, me gustaría que nos acompañaran al libro de Zacarías 4.6. Y vamos a conversar un poquito y a evidenciar justamente que el Espíritu Santo no es una fuerza. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? No con ejército ni con fuerza. Ahí, ahí, ahí. Si no, ¿con quién? Con mi espíritu. Para todas las personas que en algún momento han dicho, mira, es que es un poder, es una fuerza. La palabra aquí lo descarta. Dice, es que no es con fuerza. Si Espíritu Santo simplemente fuera un poder, una fuerza, eso no diría la palabra. Él dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es parte de las aclaraciones que encontramos para esas personas que todavía siguen pensando que es simplemente una energía. Mira, la Biblia dice, y es muy clara y lo habla muchas veces, que no debemos contristar nosotros, Espíritu. Una fuerza no se contrista. Así es. ¿Contristar qué es? Contristar es entristecer a una persona. Eso es contristar. El Espíritu Santo no se enoja, no, no, no. Él te contrista. Nosotros lo contristamos. De hecho, se lo menciona en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 30, y dice, no entristezcan al Espíritu de Dios. Vean qué tremendo eso. Una fuerza, como usted muy bien lo menciona, no tiene emociones. Una fuerza, un poder, eso no tiene emociones. Interesante porque muchas veces, al ver al Espíritu Santo como algo, algo místico, ¿cuántas veces con nuestras actitudes, con nuestro menosprecio del sacrificio que hizo también el Hijo por nosotros en la cruz, entristecemos al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, y eso lo he escuchado muchas veces, es que yo no sé para qué estoy aquí. Yo no tengo ningún don para servirle al Señor. Qué tremendo eso. Y más adelante vamos a ver que incluso los dones fueron puestos por el Espíritu. Y sea como sea, Pastor, yo creo que el Espíritu Santo se entristece cuando nos escucha hablar de esa forma. Mira, hay tantas formas de entristecer, de contristar al Espíritu Santo. El que Él te hable, que te haga un llamado, que no lo recibas, lo contrista. Porque el Espíritu Santo es como, como dice alguien por ahí, es todo miel. Él es puro amor, ¿verdad? Y cuando Él nos habla, nos habla por un bien. Cuando yo no reacciono a la voz del Espíritu, yo lo contristo. Cuando me llama a levantarme para orar, y el Espíritu Santo te llama a orar, es o porque viene una bendición para ti, o porque te está poniendo en alerta de algo, o porque te quiere liberar, te quiere sanar, siempre lo hace por algo. Y cuando Él nos llama a orar y nosotros no reaccionamos, es como decir, ay, qué lindo Espíritu Santo, gracias por despertarme, pero ahorita no me interesa. Qué increíble. Y yo sé que cada uno de nosotros, o por lo menos una gran mayoría, hemos dicho en algún momento, mira, ayer me desperté a tal hora y sentí orar. Y sentí, eso es lo peor, ¿verdad? Sentí orar. Y lo increíble es que no nos estamos percatando de que no es un tema de que sentimos orar. Es un tema de que fuimos influenciados por el poder del Espíritu Santo para orar. Escuchaba también el otro día, Pastor, que mencionaba a una persona que decía, mira, es que yo ni siquiera por mí mismo soy capaz de darle amor a las personas. No es parte de nuestra naturaleza. ¿Quién pone el amor? Y hablando un poquito de los frutos, incluso del Espíritu Santo, está el amor. Mira, eso es como cuando la Biblia nos manda que amemos a nuestros enemigos. No hay manera de amar a nuestros enemigos, sino es por medio del Espíritu. Cierto. Porque antes de tenerlo a Él, a Dios en nuestro corazón, antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, al enemigo lo queríamos matar nosotros, lo queríamos destruir. Y ahora, cuando nosotros escuchamos, la primera vez que escuchamos que tenemos que amar a nuestros enemigos, mira, eso viene a ser un choque para nosotros. Así es. ¿Cómo lo logramos? Solamente por medio del Espíritu. Así es. Hay un ejemplo en la Biblia que es súper doloroso, súper doloroso, y que la iglesia en general, uno mismo ha caído en eso, y lo menciona en el libro de Hechos, capítulo 5, y habla sobre Ananías y Zafira. Yo sé que usted lo conoce. Dice, por cierto, hombre, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y yo sé que usted lo conoce, pero quiero que lo recordemos juntos. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. E inmediatamente, y aquí es un tema también que el Espíritu Santo trajo revelación a Pedro, y dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? De verdad que nosotros, el no tener una revelación de quién es el Espíritu Santo, nos lleva a creer incluso que podemos mentirle al Espíritu Santo. Incluso, y eso es un ejemplo, digamos, muy, muy, cómo decirlo, muy, muy crítico. Pero en temas más sencillos, incluso nosotros creemos que podemos pasarle, que podemos ocultarle cosas al Espíritu Santo. No, mira, Señor, usted me conoce, usted conoce cómo soy. El Espíritu Santo está poniendo una inquietud en usted, vaya y hable a tal persona porque requiere de una palabra de aliento de parte del Señor. No, no, Señor, otro día, otro día, o yo no soy capaz, Señor, o díselo a otro. Qué increíble que el no tener revelación de quién nos está hablando, de quién está poniendo esa espinita en el corazón. Simplemente tapamos oídos, y si te viene, me acuerdo. Mira, si nosotros supiéramos realmente quién es Él, si nosotros entendiéramos, dice la palabra, que los demonios creen y tiemblan ante el Padre. Ellos sí creen y tiemblan. Nosotros, ay, 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 mira, a veces ni creemos ni mucho menos temblamos. Porque todo este tipo de manifestaciones en nosotros nos da a entender el poco temor santo que tenemos a la persona del Espíritu. Es como, y esto lo hemos venido hablando acá en la iglesia de unos días para acá, es como cuando estamos en el momento de adoración, está la presencia del Espíritu. Para que se entienda claro, está la persona del Espíritu en el lugar, así como está ahora, la podemos sentir. Está la persona de alguien por ahí mascando chicle, otro mandando mensajes, atendiendo el teléfono, ignorancia acerca del Espíritu. Y eso justamente es la palabra, ignorancia. Es ignorancia. Vemos, por ejemplo, en actos gubernamentales, en donde llega un presidente, todo el mundo toma postura de respeto, todo el mundo es silencio, todo el mundo atento a lo que va a decir. Por un hombre de carne y hueso. Por un hombre. Lleno de defectos. Sin embargo, la iglesia no ha tenido esa revelación de que es una persona, que el Espíritu Santo es una persona que está con nosotros, por nosotros y a través de nosotros, hablándonos en cada momento y simplemente lo que hacemos es mascarchicle. Eso es increíble. Parte del enfoque que tiene el episodio de hoy es justamente que como iglesia entendamos quién es Él y qué hace, cómo hace, qué es lo que hace, en qué momento lo hace y sobre todo, con quién lo hace. Y cómo lo reconozco yo. Y cómo lo reconozco. Es importante. De hecho, Pastor, una de las características, una de las labores que tiene el Espíritu Santo y que se ve marcado a lo largo de toda la Biblia es el impartir vida. De hecho, eso lo menciona en el libro de Juan, capítulo 3, verso 3, y leo para ustedes. Dice, respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, esto se lo hablaba Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Evidentemente no tenía revelación. Este es el problema, este es el problema. Muchos vemos tan naturalmente las cosas que son del Espíritu que no podemos entender. Así es. Y sigue diciendo el verso 5, y respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira, cuando la Biblia dice, y lo repite, de cierto, de cierto, eso quiere decir que es una realidad total y absoluta. Ahí no hay zonas grises. No hay duda. Eso es así. Así es. Otra de las, de los roles, de las, no me gusta utilizar el tema funciones, pero de las características del Espíritu Santo, que vemos a lo largo de toda la Biblia también es que dice que convence de pecado. Convence de pecado. Yo no sé si usted recuerda, Pastor, cuando usted se convirtió, yo tengo noción de cuando realmente conocí al Señor, de cuando realmente entregué mi vida al Señor, pero no fue ni siquiera un tema de que yo haya estado diciéndome, mirar, y usted tiene que conocer al Señor, usted tiene que venir, que entregar su vida. Eso, eso nunca sucedió porque yo estaba cómodo con mi pecado. Es más, lo que yo hacía ni siquiera era pecado, para mí. Yo no lo consideraba pecado. Y es ahí donde el Espíritu Santo comienza a actuar en nuestra vida. Dice, no, un momentito, lo que estás haciendo, la forma en la que hablas, la forma en que te mueves, la forma en las cosas que haces, no son correctas, no son correctas. Y es parte de ese convencimiento. De hecho, en la palabra dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, y de juicio. Qué tremendo. Eso es tremendo, es impresionante. Mira, algo, algo, algo interesante, Néstor, que tú hablabas, cuando, cuando tú recibiste, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Yo te voy a decir, un poquito mi experiencia, ¿verdad? Pero, cuando, cuando, yo lo recibía a Él, yo estaba en eso, creía que no creía, ¿verdad? Pero en un momento, el Espíritu Santo me toca. ¿Verdad? Y, cuando Él me toca, yo empiezo a decir, perdóname, yo no sabía. Pero mira, o sea, te digo, yo empiezo a decir, perdóname, yo no sabía, pero yo en mi mente, yo decía, pero, ¿no sabía qué? ¿Pero perdóname de qué? Y yo solo lloraba y lloraba, y yo le decía, perdóname, yo no sabía, perdóname, yo no sabía, perdóname. Y yo ni siquiera sabía de qué estaba hablando yo. Qué tremendo. ¿Qué era? El Espíritu de Dios tocando mi vida, reargulléndome de pecado aún en mi ignorancia. Yo sé, yo sé que de esto hay muchos testimonios, igual les invitamos a participar, déjenos por favor sus comentarios. Muy bueno, para conocerles también cuál ha sido su experiencia con el Espíritu Santo. Pero ahora que menciona a ustedes la experiencia suya, yo recuerdo, durante muchos años, pastor, yo fui, yo fui un, una persona que se decía a sí mismo cristiano, sin embargo, no vivía como cristiano. Y por eso le digo que recuerdo muy bien cuando yo conocí al Señor, cuando yo realmente entregué mi vida, porque recuerdo que ese día yo le dije, Señor, Espíritu Santo, si eres real, dame esto, esto y esto y esto. Lo dije en una oración muy, muy personal. Y recuerdo muy bien que el Espíritu Santo puso en mi corazón y me dijo, no te voy a dar lo que estás pidiendo, te voy a dar algo mejor. Porque yo le decía, Señor, yo no te conozco, no sé, no sé quién eres, Espíritu Santo, no sé quién eres. Demuéstrame quién tú eres. Y esa fue mi oración. Y él me dijo, no te voy a dar lo que me pides, te voy a dar algo mejor. Y recuerdo, Pastor, que a mí siempre me ha costado llorar un poquito. Y ese día lloré a cántaros, ¿verdad? Y no fue un tema, no fue un tema ni siquiera emocional, porque parte de mi oración era, Señor, que esto no sea emocional. Que si usted es real, esto no sea emocional. Uno ve tantas emociones en medio de todo. Que eso sucede, ¿verdad? Muchas veces uno ve en regaciones o en iglesias, que una persona por allá se ha sido ministrada y la otra se ha sentido triste, entonces comienza a llorar. Y eso no es un reflejo del mover del Espíritu Santo. Es simplemente emociones. Pero cuando el Espíritu Santo realmente entra en nuestra vida, hay una transformación. Una transformación algo curiosa porque de ese momento para acá se me hace muy sencillo llorar. Y no solo lo digo a modo de broma, sino que para mí fue muy impresionante porque el Señor trabajó con mi corazón. Un corazón que era duro, un corazón que estaba oprimido, que era amargada, o sea, era totalmente amargado, me volvió un corazón sensible. Un corazón de carne. Un corazón de carne, justamente. Y un corazón sensible a quien es Él. Hay un tema importante también, Pastor, que muchas veces tenemos momentos de cercanía con el Espíritu Santo. Yo no sé si usted le ha pasado muchas veces. Uno dice, Espíritu Santo, esa semana voy a meterme contigo, voy a buscarte, y a la siguiente semana ya no. Y eso es parte también de lo que entristece al Espíritu Santo, que debería ser una constante. Nosotros deberíamos estar en constante búsqueda. Porque como bien lo mencionaba usted, el Espíritu Santo no nos da lo mismo siempre, sino que Él nos da algo nuevo. Está en constante movimiento. Constante movimiento siempre. Uno de los temas, Pastor, también que a mí me gusta muchísimo, porque cuando Él nos ha convencido del pecado, cuando decimos, sí, yo estoy mal. Tú me abriste los ojos y ahora sé yo que estoy mal. Él también nos ayuda a vencer el pecado. Nos ayuda a vencer esas tradiciones, esa cultura de pecado que hemos traído. Y eso lo menciona en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Y dice, Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo muy tremendo es que también la Biblia dice que en los postreros tiempos Dios iba a poner su ley en nuestro corazón. ¿Cómo pone Dios la ley en nuestro corazón? ¿Por medio? Wow. Wow. Ahora conversábamos un poquito fuera de cámaras y mencionábamos que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de hacer cosas buenas. Todo lo contrario, nuestra naturaleza más bien nos lleva presos. Es de mal. Presos al mal. Por más que usted diga, mira, yo soy una buena persona, yo no robo, yo no hago cosas incorrectas, pero no hay nada bueno en nosotros. La Biblia dice que no hay quien pueda hacer lo bueno, ni siquiera uno. No hay. Y la palabra del Señor es tan clara porque dice que cuando tengamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, dice que nos hará andar según los estatutos de Dios, según la ley de Dios. Qué tremendo. Y es que aunque nosotros no tengamos la ley en nuestra mente, aunque nosotros no seamos unos estudiosos de la palabra, cuando ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él nos dice, y es como un, en muchos casos, es como aquel sentimiento, esto está mal, sé que esto está mal. Así es. Y eso es el Espíritu Santo tocando nuestro corazón, aunque haya ignorancia en el tema. Wow, wow. De hecho, en Romanos 8, la palabra menciona, capítulo 8, verso 13, dice, porque si vivís conforme la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir, las obras de la carne viviréis. Y me llama mucho la atención porque dice, mas si por el Espíritu hacéis morir. O sea, no es un tema nuestro, no es un tema nuestro. Hoy en día, pastor, y usted no me dejará mentir en esto, hoy en día tenemos una iglesia que está cansada de intentar las cosas por sus propias fuerzas. Es que todo es promedio. Como usted lo dice, la iglesia está cansada de hacer las cosas por su propia fuerza. Levantarse de madrugada para orar es imposible. Mira, leer la Biblia, hay gente que me dice, pastor, no puedo orar, yo le digo, lea la Biblia, mira, rapidito se duerme. ¿Por qué? Porque si no está el Espíritu de Dios en medio, la carne inmediatamente duerme. Sí, así es. No sé cuántas personas han pasado lo mismo, pero usted y yo sabemos con qué luchamos nosotros. Hay momentos en la vida que no dice, mira, de esto no puedo salir. Este pecado me tiene atado, esa situación me tiene así. No, no, lo he intentado muchísimas veces. Realmente, yo no sé si usted como nosotros hemos dicho, mira, esta semana voy a meterle fuerza porque me levanto porque me levanto por mis fuerzas. un par de días después no se puede. Uno está el Señor, perdóname porque de nuevo fallé. Así es. A la siguiente semana, Señor, esa semana sí. Dos días después, Señor, perdóname porque fallé de nuevo. Así es. Mira, todo tiene que ser canalizado por medio del Espíritu. ¿Por qué? La Biblia lo dice muy claro, la carne es débil, el Espíritu es el que es fuerte. Entonces, si yo quiero eso, si yo quiero una vida de oración, tengo que tener una vida de intimidad y comunión con el Espíritu Santo. Así es. Porque, ¿quién es el que nos va a dar la fuerza para orar? El Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. ¿Quién nos da la guianza en la oración? Es el Espíritu de Dios. No sé si te ha pasado, a mí me pasó muchas veces que yo oraba por mis fuerzas, por mi mente y a veces decía yo, bueno, no, hoy una hora seguido de oración, una hora de oración mínimo, a los cinco minutos yo ya no sabía por qué orar. Según yo ya había orado por todo, ya no sabía por qué más orar. Lo estaba haciendo en mi fuerza. Sí, y es muy típico. Es muy típico. Incluso nos pasa en algunas congregaciones o hemos visto que la persona que está ministrando en algún punto le pasa eso, ya no sabe qué decir. Y uno dice, mira, y las personas se quedan como esperando algo más y ahí donde no se pregunta, ¿se está dejando influenciar, inspirar por el Espíritu Santo? Mira, de hecho, le cuento un testimonio que nos sucedió acá en la iglesia local en avivamiento, que hace algún tiempo hemos venido clamando por un avivamiento, hemos venido por un despertar del pueblo y en algún punto yo dije, señor, no vamos a decir nada más, habla tú. y me pasó a mí, le ha pasado a algunas personas que en algún momento nos percatamos que ni siquiera estábamos hablando nosotros, había palabra pero no éramos nosotros y a mí me sorprendió porque entre que se soltaba la palabra nuestro espíritu era reconfortado, era fortalecido y no es un tema que se puede decir, mira, esto fue humano, eso se planeó de esta forma, no, fue que el Espíritu Santo comenzó a fluir, comenzó a tomar el control y él comenzó a edificar a su iglesia, él comenzó a edificar a su pueblo y es parte también de lo que hace el Espíritu Santo, de hecho, perdón pastor, porque nos dice también que el Espíritu Santo, una de las funciones, uno de los roles es que nos capacita, nos capacita, solo él puede capacitar, ¿cuántas veces hemos escuchado esta frase? Comienza a servir al Señor porque él le capacita, pero, qué ignorancia y qué cuidado hay que tener en función a esto, de hecho, lo dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, menciona, menciona sobre, sobre cuáles son los dones del Espíritu que son entregados a su pueblo y específicamente en el verso 9 dice, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritus y al final lo que dice es, en el verso 11 dice, pero de todas esas cosas, pero todas esas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere y esto nos evidencia que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder porque dice, tiene decisión propia, tiene decisión, qué increíble eso porque dice que como él quiere, él entrega los dones a su pueblo, a sus hijos, es tremendo, también, mira que tremendo, en Hechos 15, 28, dice así, porque estaba hablando a los discípulos y ellos decían, ellos tenían tanta comunión con el Espíritu, acá decía, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, oído, al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, o sea, mira qué comunión, es como que yo diga, bueno, nos pareció bien a él y a mí el hacer este programa, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, una comunión tremenda y eso que tú a veces me daste tanta gracia, a veces vemos personas que ya no saben ni qué decir, que están dando una enseñanza, no saben ni qué decir, uno que tiene ya un poquito de años en este caminar, a mí a veces me da gracia porque a veces uno oye pastores, están dando tal vez una enseñanza y empiezan amén, aleluya, gloria a Dios, ¿quién vive? y todas esas palabras para recordar a ver por dónde iba, interesante, muletillas, sí, sí, muletillas para dar chance para ver en dónde iba yo, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nada, y qué increíble porque ahora que usted menciona eso, me hace recordar la palabra revelación, ocupamos como iglesia, tener la revelación de quién es el Espíritu Santo, lo ocupamos, y lo interesante de eso también es que cuando entendemos quién es el Espíritu Santo, una de las funciones que tiene él como persona es revelarnos a Cristo, es el enfoque, de hecho lo menciona en el libro de Juan, capítulo 16, a partir del verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, y dice, él me glorificará, porque tomará de lo mío, y eso lo hará saber, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber, es increíble el entender quién es el Espíritu Santo, nos abre los ojos, nos abre los ojos, nos cambia la vida, nos libera, por lo mismo, porque él es el que nos revela la verdad a nosotros, dice la palabra, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres, pero aquí yo te muestro esto, y sé que nos pasa a muchos, y muchos lo hemos visto, cuántas personas conocemos, que conocen Biblia, wow, pero tremendo, es impresionante lo que conocen, y tú los ves en la calle, los ves con su vida destruida, los ves con muchas cosas mal, entonces uno dice, ¿dónde queda esa palabra? Conoceré la verdad, y la verdad os hará libre, el asunto es ese, que la verdad solo es revelada por medio del Espíritu. Eso es increíble, el otro día escuchaba a un pastor que respeto mucho, y decía que, justamente eso, que la palabra no revelada nos lleva a utilizar nuestra imaginación humana, wow, y eso es fuertísimo, porque al final vemos a creyentes de muchísimos años que lo que tienen es simplemente una idea de quién es Dios, una idea de quién es el Espíritu Santo, ese pastor mencionaba algo que a mí me impactó mucho, y él decía, mira, cuando llegamos a ese punto de utilizar nuestra imaginación, es idolatría, ¿por qué? porque estamos haciendo una imagen de lo que nosotros creemos es Dios, exactamente, y evidentemente esto, esto encierra un error de iglesia, un error de nosotros como cristianos, y el error realmente recae en no tener revelación de quién es él, porque en un punto cuando entendemos quién es él, cuando le decimos Señor, revelate, revelate a mí, quiero conocerte realmente, es cuando comenzamos a ver manifestaciones del Espíritu Santo, es cuando comenzamos a decir, mira, este día el Señor me inspiró, el Espíritu Santo me inspiró a orar por esta persona, me motivó a orar en esta dirección y se cumplió, ¿por qué? porque fue dirigido específicamente por el Espíritu Santo. Pero vamos al mismo, nada de eso va a pasar si no entendemos que él es una fuerza, nada de eso va a pasar, porque tú no le vas a preguntar a una fuerza por qué quieres que ore, no le puedes preguntar eso a una fuerza, tienes que entender que es una persona, al Espíritu Santo, yo cuando desayuno en la casa, yo le pongo la siña a la par, yo sé que está, porque él se revela como persona, yo personalmente, y sé que a mucha gente le ha pasado, pero yo personalmente lo he sentido, la persona del Espíritu Santo, eso, alguien dirá, ¿y cómo es eso posible? No sé si a alguno le ha pasado alguna vez, creo que sí, cuando tú cierras los ojos y alguien se para a la par tuya, tú lo sientes, eso es porque todo ser humano emite cierta energía, por eso cuando, aún con los ojos cerrados no lo escuchas, alguien se pone a la par tuya, tú lo sientes, cuando el Espíritu Santo se toca a la par tuya, tú lo sientes, y tú puedes sentir el tamaño, la fisionomía, de esto mismo. Está increíble, y lo más increíble es que esto debería ser el día a día de nosotros cristianos, debería ser el día a día, no es, no es que hoy amanecí más o menos espiritual, más ungido, más ungido, que amanecí con una porción mayor del Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo todos los días, en cada momento, si le has recibido, está contigo, y vuelvo a lo que comentábamos al inicio, pero se nos olvida, o pensamos más bien, que el Espíritu Santo está encasillado los domingos en una congregación, en cuatro paredes, no nos damos cuenta de todo lo que él hace, de la forma en que él se mueve incluso, me ha pasado mucho esos últimos días que yo digo, Señor, mira, esa situación me tiene abrumado, llévate mi ansiedad, depósito sobre ti mi ansiedad, guíame, dame sabiduría, y eso es una oración que he hecho muy seguido, Señor, dame sabiduría para entender qué debo hacer, cómo debo moverme, y el Espíritu Santo me ha dicho, haz esto, muévete aquí, ten paz, y eso realmente ha sido una edificación porque de otra forma, humanamente uno no se desespera totalmente, se desespera. Te cuento una anécdota, voy a tratar que sea rapidito, yo sé por el tiempo, hace un tiempo tuve que hacer un trabajo en la casa, una parte de una escalera, tenía que hacer un trabajo ahí, y había una parte que era muy complicada, y antes de hacerla yo estuve dándole vueltas en la cabeza, y no ver cómo lo hacía, eso que usted casi que se duerme pensando a ver cómo hacía, verdad, haciendo planes, y duré, no te miento, duré como una semana en eso, no tenía idea de cómo hacerlo, lo asunto es que llegó el día, empecé a trabajar, empecé a hacerlo, fue una hora, dos horas, tres horas, casi todo el día y no lograba hacerlo porque no, no encontraba que encajara, y ese es el problema, la ignorancia de nosotros de apartar al Espíritu Santo, en un momento ya cansado, pero cansado, yo dije, Espíritu Santo, ayúdame tú porque no entiendo nada, y mira, me hizo así, literalmente, pon esto aquí, esto aquí, y esto aquí, y yo me quedo así como en shock, digo, ta, 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 pero, ¿por qué no le pregunté una semana antes? ¿Y cuántas veces nos pasan cosas a nosotros que duramos y nos cuesta porque no le preguntamos? Hay un tema interesante, hay una costumbre interesante que tenemos como cristianos y yo sé que quizás usted lo haya escuchado, siempre se dice, mira, es que la vida como cristiano es difícil, es dura, es de sufrir. Eso nos enseñó la religiosidad. Eso nos enseñó la religiosidad. Claro, sufrimos porque estamos intentando caminar con nuestras propias fuerzas, como dice usted, en cosas tan cotidianas, cosas tan cotidianas que uno dice, mira, no voy a meter al Señor en esto, pero realmente él está esperando que usted lo involucre, él está esperando que usted diga, Señor, hoy no sé qué voy a hacer en la tarde, guíame, dirígeme, ¿qué voy a hacer? Y eso es pura religiosidad, es como la persona que dice, es que yo no le pido a Dios porque él está ocupado con muchas cosas, o sea, por favor, la Biblia dice, no recibís porque no pedís, tienes que pedir para recibir, Dios quiere que nosotros le pidamos, Dios quiere, el Espíritu Santo quiere guiarnos a nosotros en medio de todo eso, pero lo dejamos de lado a él. Totalmente. Por la religiosidad. Correcto, y si usted en algún punto ha pasado por eso, se dice, mira, Eric, pastor, me ha costado mucho mantenerme firme, siento que comienzo a caminar y me caigo y fallo y me vuelvo a levantar y es una vida inconstante, yo le invito, hable con el Espíritu Santo, dígale, sé tú mi guía, sé tú mi sabiduría, enséñame qué debo hacer, enséñame incluso qué debo pensar, porque incluso, pastor, he escuchado también de muchos testimonios en mi vida, también lo he visto, e incluso el Espíritu Santo nos guía a qué ver, qué no ver, qué oír, qué no oír, qué hablar, qué no hablar. Muchas veces pasamos situaciones complicadas y nos dicen, mira, ay señor, pero por qué dije eso, porque claro, quitamos al Espíritu Santo del medio y quien habló fue simplemente el hombre o la mujer, no saquemos al Espíritu Santo, nuevamente, él quiere estar contigo, quiere estar conmigo en todo momento, no es un tema de iglesia, es un tema de tu vida, no es un tema religioso, no es un tema religioso, hay que entender, no es un tema religioso, eso es vida, él es real, cuesta entenderlo, pero él es real. Sí, otro tema importante también y creo que ya para ir cerrando, es que creemos que el Espíritu Santo se derrama únicamente sobre ciertas personas, dependiendo del servicio que le demos a Dios, eso es un error y yo lo catalogaría como una mentira impuesta por el mismo infierno, porque muchas veces no caminamos en la fe, no caminamos en el servicio de Dios porque decimos, no, yo no estoy para eso, y sabe una cosa y lo dijimos al inicio, si usted ha recibido al Señor en su corazón, si usted ha dicho Señor, yo abro mi corazón, yo quiero cambiar mi vida, en ese preciso momento, el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, está en tu corazón y Él quiere actuar, simplemente es de que le dejes, déjale actuar en tu vida. cuando Jesús resucita, Él viene a los discípulos, le aparece a los discípulos, dice la palabra que Él sopla y donde Él sopla Él les dice reciban al Espíritu Santo, pero en ese momento, mira, no hay manifestación del Espíritu, simplemente Jesús les dijo, Él sopló y les dijo reciban al Espíritu Santo, ya estaba, cuando nosotros recibimos al Padre, vimos a Cristo en nuestro corazón, ahí está ya el Espíritu, hay personas que viven mortificadas porque piensan que como no son tocadas por Él físicamente, como no caen al suelo, porque como no son, no reciben lenguas, entonces no tienen el Espíritu Santo, eso no es así, una cosa es la manifestación del toque de Él, y otra cosa es cuando Él entiende. Y una pregunta que se hace en muchas personas es, ¿cómo sé yo? ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo está dentro de mí? Una de las evidencias más sencillas es cuando tienes la posibilidad, cuando existe la posibilidad de cometer algún pecado, de ejecutar algo de forma incorrecta y sientes esa espinita en el corazón que te dice, no lo hagas, no lo hagas, es justamente parte, hay más que eso, pero es parte justamente de la evidencia de que tienes al Espíritu Santo de Dios, ¿por qué? Porque en algún momento, Pastor, usted y yo decíamos, voy a hacer eso y si daño a alguien, no importa, de hecho, se ve como normal, no hay pecado ahí, uno no ve lo incorrecto, y es justamente cuando viene y lo que mencionábamos ahora, el Señor nos convence, nos muestra que estamos haciendo que es incorrecto, si te va a pasar lo de eso, yo te aseguro, y si has recibido al Señor, yo te aseguro que el Espíritu Santo de Dios está contigo y no solamente está contigo, quiere trabajar contigo y yo sé que lo está haciendo desde ya también. Así es, efectivamente, Eric, así es, el sentir eso antes así y que ahora no está correcto, sé que no está correcto, eso es el Espíritu, y ese también es un detalle, muchas veces la persona no sabe identificar la voz del Espíritu, porque no tienes idea cuántas veces las personas me dicen, Pastor, es que a mí Dios no me escucha, no, Dios es Dios, Dios sí escucha, nosotros somos los que no lo escuchamos, totalmente, porque él nos escucha y nos habla y nos prevé de muchas cosas, pero nosotros las hemos oído son los, así es, y todos los días, es que nuevamente, seguimos encasillándolo y pensamos que solo nos va a hablar la iglesia, no, te habla todos los días, o por medio de un profeta, o por medio de un profeta, eso es otro, si bien es cierto, si bien es cierto, Dios utiliza a los profetas, pero lo más interesante aquí es que el mismo Espíritu está sobre un profeta, está sobre ti, y es el Espíritu de profecía también, el Espíritu Santo, ¿verdad? y la palabra también, la palabra, la profecía más certera, pero ¿qué pasa? que Él la tiene que revelar a nuestro corazón, ese es el asunto, totalmente, yo creo que ese es el reto de nosotros como iglesia, pedir que nos sea revelado la persona del Espíritu Santo, exactamente, hasta que eso no suceda, creo que vamos a seguir, es difícil, vamos a seguir intentando por nuestras propias fuerzas, y ahí, y ahí entra esa palabra, va a ser difícil, si para usted, usted que nos ven en esta noche o en este día, para donde se encuentren, ha sido difícil, creo que hay que examinarnos y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Como lo que decías ahora, que la vida cristiana es dura, es cansada, enseñar a uno es de mucho dolor, claro, cuando no está el Espíritu Santo, es así, pero cuando está el Espíritu Santo, mira, y te lo voy a decir con eso, cuando a los apóstoles los meten en la cárcel, toman el látigo, los golpean una y otra vez, 39 veces, dice que ellos salieron gozosos de haberse tenido por dignos de sufrir por la causa de Cristo, gozosos, después de todo lo que vivieron, por el Espíritu Santo, y eso cualquier persona diría, es una locura, es una locura, pero el Evangelio se lo curan, no hay ningún problema, así es, pero cuando entendemos que Él es quien nos lleva a Cristo, quien nos revela a Cristo, podemos estar seguros que a pesar de que seamos apedreados, de que a pesar de que busquen nuestro mal, siempre un gozo, de que a pesar incluso de que seamos acusados, porque sabe una cosa, cuando usted está siendo acusado, es porque hay algo de parte de Dios para usted, porque la gente va a decir, voy a intentar dejarlo ahí sentado, ahí acostado, ahí postrado para que no se levante, porque el Espíritu Santo, yo sé que quiere hacer algo grande contigo, así que de verdad, en esta noche te invitamos, deja, de verdad, deja de hacer las cosas por usted mismo, deje de comenzar a maquinar en su mente por usted mismo, diga al Espíritu Santo, Señor, pon pensamientos adecuados, pon pensamientos que vengan de ti, enséñame a hablar, enséñame a moverme, mucha gente ha dicho incluso, y esto lo menciono como un ejemplo muy cotidiano, ocupo un trabajo y voy a comenzar a enviar currículum a diestra y siniestra, incluso en eso, pastor, debemos decirle, Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que yo haga? Tuve un testimonio de un muchacho que, un señor ya, me contó que él iba, tenía que salir a buscar trabajo y en un momento le dice al papá, así me lo contó, yo le dije a mi papá, bueno, ya vengo, voy a ir a buscar trabajo, dice que cuando le dijo eso, se metió al cuarto, el papá le toca la puerta y le digo, pero, ¿qué está haciendo usted? No iba a salir a buscar trabajo, sí, sí, voy a buscar trabajo y fue, pero se metió a orar y cuando salió, ese mismo día en contacto. Wow, increíble, y eso es justamente cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, que nos reconforte, que nos dé nueva vida, nuevas fuerzas, nuevamente, hemos conversado parte de lo que, de las obras del Espíritu Santo en nuestra vida, de las manifestaciones y obras del Espíritu Santo en nuestra vida y hay mucho que hablar, pastor, aquí nos daría, esto nos da para, para muchísimo, queremos simplemente dejarles a ustedes esta espinita, conozcamos al Espíritu Santo, digámosle a Él, Señor, cuando leemos la palabra revélate a mí, porque ahora el pastor mencionaba, la Biblia por sí misma es simplemente un libro, cuando hay revelación del Espíritu Santo, de quién es Cristo, cuando nosotros comenzamos a entender y esa palabra que es poderosa nos comienza a transformar, así que en esta noche ese es el objetivo, de verdad que nos alegra y a mí me alegra, pastor, de nuevo estar con usted en ese espacio. Es una bendición y de verdad yo sé, yo sé y oro en Dios y confío en Él de que es esto que vamos a estar enseñando acá a este discipulado para edificar a muchas personas y oramos para que tu vida sea edificada y para que así como te edifica a ti, que tú lo puedas compartir con más personas, el ver cosas sencillas, el darle like a la publicación, eso nos ayuda, el compartirlo con alguien, el que pongas un comentario, eso nos ayuda porque necesitamos edificar el reino, necesitamos edificarnos a nosotros mismos, aprender de la palabra y sobre todo en cosas como estas que primero no muchas personas lo hablan, pero no lo hablan por lo mismo porque no han recibido revelación de quién es Él como persona y eso es tan importante. Nuestra oración para ustedes es que haya un encuentro genuino con la persona de Cristo, que haya una revelación genuina, no, no, no oramos para que para que Dios haga algo digamos dentro de cuatro paredes, oramos y ese es nuestro enfoque para que Dios ahí donde usted está, no necesariamente en una iglesia, ahí donde estás, Dios comience a revelarte quién es Él de verdad hoy te invitamos abre tu corazón, abre tu corazón, deja que el Señor te dé esa luz porque al final es esa luz, esa vida, esas nuevas fuerzas y esa es nuestra más grande oración por ti, de verdad que sí. Pastor, últimas palabras para despedirnos. Excelente, todo de verdad que es una bendición poder tocar estos temas y los medios que Dios nos da y de verdad esperamos que sean muy edificados, muy bendecidos y que ojalá hoy mismo empieces a conocer al Espíritu de Dios con tu corazón. Amén. Hasta el próximo episodio, que Dios te bendiga. Dios los bendiga. Chao.